Buenos días, estamos con Edu Garrido, entrenador de las Alcobendas, bueno, un 2-0 aquí en casita, con un gol muy tempranero, ¿no?, en una acción ahí que creo que no se habían entendido bien los jugadores del lucero y que vosotros os aprovechasteis muy bien y luego con el segundo gol, un buen golazo, ¿no?, en los años 17 ahí que aprovechó que el corteo estaba un poco descolocado para poner el 2-0 y ya cerrar el partido. Sí, buenos días, primero gracias por venir, y sí, hemos empezado bien, la verdad es que un gol extraño porque yo creo que ni hemos llegado a tocar el balón, una falta de entendimiento ahí atrás, una muy buena presión nuestra y siempre empezar de cara, pues nuestra categoría te facilita bastante las cosas, hemos empezado bien, luego sí que es verdad que llevamos toda la semana hablando de intentar ser prudentes, porque hemos pecado estas primeras jornadas a lo mejor de exponernos demasiado y, bueno, seguramente creo que tengo muy bien. Bueno, ¿qué crees que ha sido las claves para la victoria en el día de hoy? Bueno, pues al final adelantarte tan pronto te pone todo muy de cara, luego cometer pocos errores atrás y lo metiste, pero al final en el partido que estaba igualado en esa segunda parte, Alberto que no le da y nos permite ya adelantarnos y paseos a sacar dos goles que pasamos por tiempo. ¿Se te ha pasado aquí por la mente cuando ha tirado desde el medio del campo? Porque la verdad que ha sido algo, digamos, atípico, ¿no?, por llamarlo así y, bueno, y ahí el resultado. Sí, lo primero era decirle que qué coño estaba, que en el segundo, según iba el balón y el partido estaba un poco descolocado, que ahora es que se envenenaba y, bueno, es que luego no lloró mucho por él, porque viene acá en este centro, aquí está todo el gole, y bueno, está muy contento, aquí entra el gol, aquí ahora hacemos todo, muy interesante. Pues nada, seguir trabajando para seguir dando guerra y arriba. Ojalá, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. Muchas gracias.